Enemis no voy pa' ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Watch me know why Es What I Want to work in the house I call it I call it No, no, no Dice así Yeah, yeah, yeah Es What I Want to work in the house One vez más Es Alberto Starley Escúchalo bien Pai Year Ok, ok Dice así Dice así Watch me know why Te descuide mi amor, pero nunca te olvide, oye no my girl, te descuide mi amor, watch me no my girl, te descuide y me puse a pensar, porque tanto me celaba, yo traté de ponerme tu lugar, y eso nunca lo atestaba, diré mil veces, y eso el mundo era mío, tú te creías que no, y eso nunca lo atestaste, sabes que tú eras la única mujer que yo quise, y eso yo he buscado una poción, para que tú me vuelvas a querer, sabes que lo he convenido solo fue la locura, y eso el mes a mí te trataré con dulzura, es que para mí tú eres la única mujer que va a venir, y eso es mi amor, Kela, es que yo quiero que entiendas, que yo te quiero en realidad, lo cometido fue locura, una son que no que entiendas, Kela, escúchame por favor, te hablo de corazón, entiende mi locura, y es que he cometido el error, sabes que tú eres la única mujer que yo quise, pasión que me dicen, para que tú me vuelvas a querer, sabes que lo cometido solo fue la locura, y es que para mí tú eres la única, 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 Dice así, Dice así, tú sabes que tu cuerpo es mío, fui el hombre que, y es que tienes que estar pensando en mí donde quiera, Laura Mercy, Tú sabes que tu cuerpo que te hizo morir Estás pensando en mí donde quiera que esté Laura Mercy Yo fui el primer hombre que implantó banderas en el centro de tu corazón Fui el hombre que tomó tu lecho Por eso siempre tu cuerpo será mío Y dice, tú, tú eres Miguel Vienes por el mundo Tú eres Miguel All right Tú Tú eres Miguel Eres la chica de mi vida Tú eres Miguel All right Tú sabes que soy el hombre que cautiva tu corazón Donde quiera que tú mires ahí estoy yo Ahí estoy yo Donde aseguro chica que no hay ninguno Hombre que pueda compararse conmigo No matter what En tu vida rico ese soy yo Eres la marca que deje en tu corazón baby Girl Listen Rewind 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 No matter what No matter what No matter what No matter what Por favor No matter what 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 Todo en la vida viene por un motivo Y en ti física seguir un buen amigo Él se fue ya no existe Mi corazón se encuentra ya muy triste Le ruego a Dios que estés tú en la gloria Tu corazón estará en mi memoria Sí, sí Y me pregunto por qué mi gente se está quemando La vida tú ni la vivimos matando Ni cual de juicio se estará acercando Eso es a ti Y me pregunto por qué mi gente se está quemando La vida tú ni la vivimos matando Ni cual de juicio se estará acercando Siem Adado ¡Buy! ¡Buy! Say Buen Beer Paín I I don't know If you If Estamos en donde K-K-K- Kawa Z frame Bien Una prueba para mi gente Para que demuestren te que estamos presente de que animamos como ninguno por eso Puerto Rico Arcallador Bien, bien, bien If you, if you, if you want If you're ready to hear this Just remember the fan, fan, fan the man who hold the man wrong things Believe me man, believe me Yeah Rap Dedico mi estilo al imitador Pues el fracasó y yo sigo estremeciendo El escenario que ocurrió Estás enfadado Pues han muerto los exomaniacos Con gran experiencia Con la que demuestro y afectó la audiencia Con la que demuestro y destrozó competencia Y con la que agitó toda la audiencia Gran experiencia Con la que animó toda la audiencia Con la que destrozó toda competencia Y con la que demuestro la eficiencia Los que escuchan cuando canto Los que apoyan mis logros Ey, analiza, estamos sonando Oye, Pati Man Agribillalo Esto es normal Persona positiva va a asimar original Mis sueños siempre han sido ser profesional Ser ambitioso creo que se va a ser social mal Me tiene que escuchar y me lo va a mamar En pocas palabras fue accidental Algunas mujeres se ponen sentimental Pongo a bailar y es ocasional Después me llama y quiere algo personal Yo les contesto rumbo y no voy a ser inmensual Mi rima es mi perte creo que es inmortal En alas que hace frío y me escucho que estoy mal Soy un general Puntas el pañal Para que te limpio y no te quedes vegetal Me gusta la foral Soy un criminal Soy un criminal Atención todo público No hemos sonido único Baila mientras causamos sueño Y manifestamos nuestros actos Atención todo público No hemos sonido único Baila mientras causamos sueño Hay que no abrir que lo tienen en el Hay que no abrir que lo tienen en el 6, 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 6 Voy, 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 voy ¡Destrucción! Escuchen esto señores Pero no se asombren Yo tengo un gran problema Con mi chica Dolores Ella es tan hermosa Que parece una rosa Cualquiera pensaría Que es una Chris famosa Su linda figura Deja mucho que hablar Hombre la desea Mujeres de envidia Tiene casa, tiene carro Y plata pa' gastar Pero también tiene una enfermedad Porque ella se arrebata Bata, bata, bata Blan, blan, se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Boy, boy Se alborota como Toby Escuchen esto señores Este es el original Adiós Fresh Y cada vez que yo canto Mira como actúo a mi llave Escúcheme ahora Ella se arrebata Bata, bata, bata Blan, blan, se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Boy, boy Se alborota como Que se vuelve loca Oye, ella se arrebata Bata, bata, bata Blan, blan, se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Boy, boy Se alborota como Escuchen esto señores Pero no se asombren Yo tengo un gran problema Con mi chica Dolores Ella es tan hermosa Que parece una rosa Cualquiera pensaría Que es una chica famosa Su linda figura Deja mucho que hablar Hombre la desea Mujeres de envidia Tiene casa, tiene carro Y plata para gastar Pero también tiene una enfermedad Porque ella se arrebata Bata, bata, bata Blan, blan, se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Boy, boy Se alborota como Toby Oye Oye Pero muanta presión Porque ya salió mi canción Ahora es mi turno Que apaga tu emoción Ahora es mi turno Que apaga tu emoción Cómo lo hago, cómo lo digo Cómo lo canto, cómo lo explico Si te molesto sigo Haciendo ruido Cómo lo hago, cómo lo digo Cómo lo canto, cómo lo explico Si te molesto sigo Haciendo ruido Tú eres loco Pisa un poco Tú no sabes Que papá me saca Y se acaba el abuso Dele a tu mente Que no comete Y usted impendiente Todo que se basta tirando Alcalente Que no se guille Porque tú sabes Mita que papá 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 Mita que todo me matice Ten cuidado Igual la silencio Baby Ram canta hoy pa ti Ten cuidado Igual la silencio Biggie canta hoy pa ti Animo a todo aquel que me tiró para ganarle otra vez Resistirte en la contra me Derrota a aceptar, mira contra me Aún así nunca podrás con nosotros, mira enemigo Ya llegó mi turno para empezar Busca tú la forma para ganar Quieres mi turno, mira mi posición Y para hacerlo tu mente te metes a prepararla Ay, qué difícil Derrota a la Raga Mofi y Baby Rang Y me he esperado mucho tiempo para enseñárselo Para que vengo despedido con mi alma Analiza pero para tu mente causaré mucho dolor Sorriendo, quítate, matate o ahorcate mejor Mejor no juega, no juega, no juega Porque ya te doy, ¿a qué va a hacer? Yo tiro un poco de listo por tratarme de vencer Mi alto riesgo me hace invito en los combates Yo tiene un paro de canto para totale chale Listen to my b-boy one time come again Ya llegó mi turno para empezar Busca tú la forma para ganar Quieres mi turno, mira mi posición Y para hacerlo tu mente te metes a prepararla Ay, qué difícil Derrota a la Raga Mofi Baby Rang Yo, yeah Es que tú sabes porque te bebe Te ponen bellos clave Hay muchas personas en la calle que me quieren detener Es que tú sabes porque te bebe Te ponen bellos clave Hay muchas personas en la calle que me quieren detener Fui La competencia ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acaba de fracasar Quieren tirarme tu vida ni más a la vez Mente superior, viste que tenés 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 Continuamos aquí en la animación del King Magic Live El Candy Man y este quien te habla el Coyote Jaime Ortiz Eso es así mi gente en otra noche de pura melaza así que no te quites porque en breve vas a disfrutar del montón de artistas y cantantes de reggae y rap solo en esta tarima esta noche En el King Magic Live Reggae Concert Live, esa es la que hay En breve no te pierdas también la producción de Diri Diri Live que es lo próximo y va a estar compartiendo con nosotros esta noche el volumen 2 de Diri Diri Live viene pronto por ahí así que hay que estar bien pendiente, ok? Me informan que ya estamos ready para comenzar con la acción musical esta noche Así que prepárate, agarra lo tuyo porque ya comenzó el King Magic Reggae Concert Live y en tarima el sonido de DJ Nelson The Flow Yo 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 Escúchalo, girl, eso es para ti, para tu espíritu. Cuando está ahí, Lille cansa. ¡Arcayao! ¡Lleguen con el mundo! Este es para todos los que se han puñado en la calle, el artillero. Y en el mismo caserío se están dividiendo los bandos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Todos los ronan. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vestido de gal en su funeral. Atención a otras hombres, me gustó que tenés común. Es la muerte, así que prepara ya tu nombre. Por más que te cosas corras. No importa tu buloba, envidia, ríe, llora, el que te lleva. Y te corras. Cuando la muerte a ti te toca, su misión es el sufrir. Llevarse a las personas que pueda. No dejas detrás de las orejas. Lo importante es que no dejes que se roben las tinieblas. Oscuridad, veras que no te hagan, te salva. Whiskey es el yankee. De la calle a ti te habla. De la calle aprendí cómo es que se va a hacer el pobre. La muerte, la vence, el libro del hombre. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Todos los gorbojón. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vestido de gal en su funeral. En mi trasterio me nuflé. En la que se pasaba probando el rifle. Me nuflé. Me nuflé. Esto lo cae pa'ngel. Se me nuflé y me nuflé. Y me nuflé también. Ando yo todo el tiempo, sigo en mi rifle. Como llevo en mi ser. Pelando un aguaje, también quien se pegue. Entonces, que te pares. Tu velón y tu sepelión. Porque es ahí donde te veré. Yo. All right, viste. Todos a escuchar. ¿Quién me pregona? Da Vinicius de Ayakiman. Villiga de calle Serrano. Yagabam pam. Esto es la musica russion oficial. Que le gusta derramar también. Algo que ha venado. Tienes famosas de la venal de Ramamaran. Pero era en calle Galiente Salawajay. Pero esa cosa la viejón. Este po final es la sangre correrá. ¿Quién te canta? Da Vinicius de Ayakiman. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tónde están todos los gorbojón. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vestido de gal en su funeral. David, Margarito. Uno por uno, voy por el primero, oye manejo, dime que te debo, para apagarte, luego eliminarte y sacarte, el banano de la boca, y es que socio tu lirico no provoca, es muy sencilla, y lo intimida, por eso digo que te sientas en la silla a esperar. Ahora voy para el segundo, el segundo, el segundo, no es de este mundo, es raro, la especie que tiene el abuelo. Y para colmo seguidas de delincuentes, quiero que sepas que siempre yo ando con mi nueve, y si te encuentro te vuelo la frente, así que loco no te guillemos ni gote, y dile a polaco que te pique el bigote. Dime tú que tú tienes para mí, para yo saber si conmigo tú puedes competir. Dime tú que tú tienes para mí, para yo saber si conmigo tú puedes competir. La industria, la cara no me asusta, yo sé que en tu corillo está mi foto, yo se busca, pero no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. Saca la nueve, para darle muerte, muerde, 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 saca la nueve. Hay que se meta con DJ Nelson, Nelson y Flo en la casa, improvisando por toda la gente de Cagua, el corillo está bien activado. ¿Sabes qué? No puedes estuparar, no puedes quitarme, no puedes sacarme, soy el hombre. Oyerlo bien, ese bebé que te improvisa Para la gente de Bahía Oyerlo, sabes que papá le mete que llega, que mata, que saca, que dice Oye, un saludo a la gente de Macau Me voy, sabes que papá le mete No puedes tú pararlo, sacarlo, no puedes tú quitarlo Ahora le mando un saludo a la gente de Caguá Que se tiran para el agua, eso no importa Se tiran para el agua, la gente de Caguá Se tiran para la... Te improviso, te improviso, es un hechizo Sale de mi mente, con un gran motivo Para dar candela a los enemigos Y se den de cuenta quién, ojalá yo es gringo Soy tranquilo, y soy humilde Pero si el diablo se me mete Entonces viene la muerte, la muerte está rondeando Te está buscando, piénsalo dos veces Antes de dudar un paso hacia adelante Ni de ignorante Lo menos que puede pasar es una masacre Pero no me quema, ahora escojo mi tema Este hombre siempre anda con su nena Que quede claro, nunca ha salido de mi mano Si tienes duda, atrévese a perjudicarlo Casi, casi, ya llegó tu hora Yo soy el listo, y tú eres el que llora Viste como tú me haces café en la... A todas horas, y tus mujeres me adoran Que quede claro, cantarte un custodiado Por ahí vienen los killers Suelta, suelta, suelta Suelta, suelta, mira Sin cueldo, mi chifla, dice Jóbrave, sin... Todos los maleantes Pongan las manos en el aire En el aire Todos los maleantes Pongan las manos en el aire En el aire Todos los maleantes Pongan las manos en el aire En el aire Todos los maleantes Pongan las manos en el aire Pongan las manos en el aire En el aire Y si me tratas de cañar Este vas a mentir Mira Coyibla que el no camufín Mira Coyibla que me canta su estilo Este comprimente a los vidas de perfil Oye Coyibla que el no camufín Oye, la cajón de aquí La gente la caja La gente la caja Oye, la iba la señora Uxsion A las 6 Ay, si es cuestión seguida Llegó el escuadrón Jajaja Jajajaja Mira, mira, mira Para los que creían Para los que creían Para los que creían Para los que creían ¡No es el fin del sueño! Jajaja Bueno Esto es así Mira lo que hay dentro es el DJ Joe que lo hace como quiera hay bien velocidad Puerto Rico baila, junto a DJ y yo La vieja era hasta la mar y me llamara a ponerte a gozar Me quedo pegando cantando cuando empiezo a cantar El ranking en la casa va a ponerte a gozar La vieja era llegó una vez más La vieja era... Para, 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 para Me presento, mi gente, OG Fly, yo soy el que dice que Playground hace conmigo Hoy la dice otra vez si Viene el escuadrón que el Isalaya, el Mujo Barí. Más el Jody, Jody, Jody y Black el Dami. El lejante en la raza, con su cuenta aquí Black es otra vez en la casa. Si de pronto sientes que tu gente fracasa, puede que tu gente creía que lo hace amenaza. Y bien claro lo digo, en esta tierra y bajo el cielo no tengo amigo. Y pongo adiós que Mónico te pico, que Franky Boy y Playero lo maten conmigo. Para, 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 para. Y al ser. Y bien claro lo digo, en esta tierra y bajo el cielo no tengo amigo. Pongo adiós como Mónico te pico, que Franky Boy y Playero me... Y bien claro lo digo, con Goy y Playero lo maten conmigo. Viene a verse conmigo para que espantan. Con Goy y Black yo te quiero ver en la cabeza. El nuevo lo canta. Con Goy y Black vuelven y se levantan. Haz mercen. Y dice, hijos de tantos pies te quiero ver en la cabeza. Y lo quita. Te busca la falla en el cuadro te liquida. Si quieres hacerlo, pues ahora se suicida. La peor no diga, coño. Y la de zona vertida. Y yo tengo que hablar. Si cometo un pecado, Dios me va a perdonar. Gente como tú, hay que darte más carajas. Y yo para hacer mucho, prefiero pecar. Vámonos a los enemigos que lo que hay. ¡Gatillo! Para darle muerte a todos los enemigos. ¡Vámonos a los enemigos que lo que hay! ¡Gatillo! Para que más nunca hagan conmigo. Para los enemigos que lo que hay. ¡Gatillo! Para darle muerte a todo enemigo. Para los enemigos que lo que hay. ¡Gatillo! Oye, la dice. ¡Yay! ¡Pues, guay, guay, guay! ¡Giblo! ¡Grabó! ¡Vuelve a mi tierra que está lo que vale antes! Coño, pero eso hasta mismo se siente. Como cuando yo te dije, ya no está fuerte. ¡Gatillo! Oye, la competencia liquida. Tomando muerte con prueba rumbo a la cima. El hombre mira verso antes de los hila. Era quiso, mira lo origina. Oye, la gata y esto a la cima. Para los enemigos que lo que hay. ¡Gatillo! Para darle muerte a todo enemigo. Para los enemigos que lo que hay. ¡Gatillo! Para quien más nunca quedó conmigo. ¿Cuántos saben de música y de lírica? Vaya. Ya. Ponte algo. Ya. Óyelo. Tú sabes, música, cheque ya. Tú sabes, cheque ya. Tú sabes de música y lo que es lírica. Tú sabes de música y lo que es lírica. Puerto Rico se hace mucha gente. Dice que acaba de estar demente. Solo porque escribo lo que sale de mi mente. Saludo a las personas que son representantes. Aquellos que son negros, blancos o son maleantes. Aquel que ha matado gente que quiere guiarse. Aquellos que han robado para convirtiéndose a mantenerse. Lo digo por experiencia que en mi vida ha pasado. Muchos que lo saben que conmigo se criaron. Mucho tiempo han esperado para escuchar demente lo que está al palo. Capa gatillo, c'estru y yo siempre dicen y vigo. Con cabaluchi, por supuesto, que es el único. Si digo problema, pues qué sé yo, dicen gatillo de palo. Iba aquí o para el guillado. Puerto Rico, c'estru y yo siempre dicen y vigo con cabaluchi, por supuesto, que es el único. Gracias. Páralo, 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 páralo. Ya, me voy así a capela, al garete. Miles de cantantes, muchos productores. Me permanezco el primero entre todos los mejores. Dicen que mi vida es una profecía, la cual yo he notado que ya casi está cumplida. Dinero en abundancia, lo mejor desde mi infancia. Mujeres no me faltan, ellas perciben mi elegancia. Es solo el comienzo de todo mi proyecto, lo cual no detiene hasta verlo perfecto y completo. En mi crecimiento, obtuve un encuentro desde mi nacimiento. Es un modo de existencia distinto a la tuya. Aleluya, al que madruga Dios le ayuda. Buggy Down Stair, desde mi nacimiento. Buggy Down Stair, ponla, ponla, ponla. Sí. Ok, I said... You know, mamey, con el que yo te hablo. Con el que me voy a engañar, que solo aprendí de mi padre Pablo. Para aprender, hay que caer. Solo una vez, ni no, porque si no, ¿cómo la vas a ver? You know what I mean, ¿sabes lo que te digo? Porque era impresionante cuando arrasé con mi estilo. Bueno, decí que es hora, que es hora de matarlos. Así que, prepara la buena opción, para así poder lograrlo. En realidad, es mi conciencia que compone la canción esquivando. Mientras de eso, yo no piense, creen que son mejores. Nadie es mejor que nadie. Aún tú siendo rico, siendo podro de la calle. Faló este rap de mente que no cantan el mensaje. Honoró mi habilidad para entretenerte en mi paisaje. Es un bajento bajen, el topaje que es uva. Uva es como el muchas mujeres de estuda. La pongo ya en mi yo-yo, no sé por qué me enrollo. Es que cuando veo bollo, siempre cojo los hoyos. Donde es que yo me hallo, me encuentro en Puerto Rico. Mi música la estrello, la tuya la restrello. La fallo, es fallo, confío para la boca te callo. Lion, sayo, cantas como un mismo hallo. ¿Crees que eres el mejor o tienes fiel ensayo? Quienes plantar banderas, no tienes ni la perda. Donde es que están los guapos, me encuentran bajo tierra. Olito sobre mi, me guítele mi llamita. Al que zorro se prepara, a no guiarse Rambo. La vida es como un mambo cuando uno lo da en la cara. Contrave, 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 contrave. Contrave, contrave. Contrave, contrave, contrave. Contrave, contrave, contrave. Contrave, 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 contrave. Contrave, 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 contrave. Recetule, contrave. Sigís, Carlyle, تrave. Y ya estaba quitado Y me dicen en a mi lado Point Breaker Otra vez No lo oigo, no lo oigo Point Breaker Y este es mi corrillo Un, dos, tres, sí Y las almas a mi me corren Y las balas a mi me buscan Luchan, luchan, luchan Pero no podrán Llévate a la tumba Pues la cargo, la puto, la disparo A matar Si te hago daño, disculpa Si te hago daño, te ofendí Lo horto, machete, ay mira, no me agarre Y el sex, 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 sex B to the O, to the I, to the N Ponte que la tarpe B to the O, to the I, to the N, to the G Ponte que la tarpe Se entiende la lucha, te bártelo Que grite, que grite, que grite El party no se acabó Che boludos, King Magic se acabó Lo que sigue, Didi Didi Live Volumen 2 Agüebao Tchau 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 Tchau